¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya los extrañaba. Yo soy Sam y bienvenidos a mi canal. Hace rato no hacía eso, pero es que estoy emocionada porque hoy después de siglos voy a salir. Voy a salir a una tienda y después vamos por un café. O sea, no estoy sola. Tengo una amiga. La adoro y estoy demasiado emocionada por ir. Va a ser algo bien fancy, bien estético. Porque lo merecemos porque trabajamos mucho. Estoy esperando esta salida desde la semana pasada o la otra, no sé. Llevamos planificando esto tanto tiempo. No sé por qué. Es un café. No sé por qué necesita tanta planificación. Pero bueno, actualización de mi vida. No me duelen los dientes. Estoy bien. Y mi cuarto sigue recogido. O sea, estoy bien feliz porque he logrado mantener el orden. Así que un plus por ahí. Por cierto, esta amiga la conocí gracias a ustedes. O no sé. Pero yo hice un sorteo súper lindo en Instagram de cositas hermosas, sinceramente. Y pues ella lo ganó. Yo no la conocía en ese momento. Pero creo que una vez, si no recuerdo mal, yo subí una historia de mi trabajo o algo relacionado con el trabajo. Y ella me escribió que igual trabajaba ahí. Y entonces, desde ahí, match. Porque yo estoy sola en esta vida. Y necesito personas como ella que me iluminen y me alegren. Entonces, nada. Este es el outfit. Y bueno, no sé qué más le pueda contar. La tienda es Giorgio. Que por cierto, una chica me escribió que... Como tu cartera es Giorgio. Tu cartera no es Giorgio. Amor, sí es Giorgio. Lo dice aquí. Es Giorgio. Y aquí hay una tienda Giorgio. Bueno, aquí hay varias tiendas Giorgio que están en hoteles y tal. Pero esta tienda en específico, creo que es como una sucursal. Y es en una casa. Es como algo bien... Bien raro que nunca voy a entender. Pero aquí en Cuba nada se entiende. Entonces, nada. Esa es la actualización por ahora. Entonces, se ayuden mejor el outfit. Para que se ubiquen. Parezco una embarazada, pero no, mi amor. Esto es Pinterest, ¿sabes? Entonces, eso. Este pantalón. Con los tenis. Y no. Me encanta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya hemos cogido guaguas, ya hemos cogido carros y todavía no vamos ni por la mitad del camino. Pero bueno. Aquí estamos. Y ahora tenemos que coger un carrito para planes. Pero mi amor, salir del campo donde nosotros vivimos. Es una travesía, literal. Pero bueno, estamos aquí en el downtown. Tienen el Capitolio. El Capitolio es un saludo. Miren el Capitolio hermoso y miren este derrumbe aquí. Cositas. Miren, aquí también tenemos un barrio lleno. Esta es la entrada. Vamos a coger ahora unos carros aquí. Para allá hay una parablaja para la tienda. Miren, aquí tenemos un barrio lleno de la tienda. Ustedes ven al hombre en carro, se mean de la risa Vaya, nos dejó literal en la dirección Casi en la dirección que le pedimos Casi nos abre la puerta Casi nos abre la puerta y todo del carro Dice que si éramos españolas Ustedes qué creen, parecemos españoles Ya estamos en la piel Miren qué chulería Amo Sí, este está bueno Este está lulísimo Ya, ay qué bueno Qué lindo A ver, señal Para nuestro party Aquí te ves Qué chuli Me encanta Sí, sí, me encanta Está laco, pero igual con uno está con una nice Casi puesta Creo que aquella Sí, esa me gusta Así Como duro casual Aquella es más para salir Eso Eso Oh my god Oh my god Esta bella Esta me encanta Esta Esta, esta está muy Sí, creo Esa Para poner tela más larga Ajá Sí, para ponerla Y quitarle No, 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 se ponen en una tirita Amarrarla Te gusta en blanco Sí, en blanco Ah, yo también Sí, esa de ahí Ah, es que se me ha gustado Que todavía Sí, esa es más blanca Yo creo ¿Esa es más blanca? Sí, esa es más blanca Ay, ay, entonces La blanca blanca Porque ya tú tienes Como un color huesito Ay, yo ahora no sé Esta Que es más blanca Voy ponlas a ellos Son iguales A ver Ponlas en la luz A ver Sí, esa Sí, esa Que es más blanca La que tú quieras En el color hueso Esta es como un color huesito Así como la otra De Shane Y esta es como Más blanca A ver, mira para acá ¿Qué? Mira para qué quieres esto Bien Compritas hechas Ya hicieron nuestras compres Estamos súper Súper fel ¿Era para arriba, no? Pues, ya estamos ready Bueno, todo en la tienda, como vieron, hermoso No me decidía por nada Lo quería todo con usted Ay, sí, la saguita estaba súper linda Y todas las carteras O sea, yo siento que ellos Donde más se especializan es zapatos y carteras O sea, eso es... Dijo qué linda la saga Todo estaba hermoso La saga no se las pude mostrar bien Pero bueno, creo que vamos a venir de nuevo Ahora, nos vamos a tomar un café Con un croissant Discúlpenme los franceses Croissant Vamos a ver cómo podemos nosotros Coger un carro ¿Cómo vamos nosotros para vedada? Llama al otro chofer Pues nada, que estamos muy felices Con nuestras compras Al final yo me compré la carterita con los huesos, ¿no? Sí, con los huesos Y Fabi se compró el vestido morado que estaba Hermosísimo Y nada, ahora vamos rumbo a vedada A tomar café Miren estos frappus, qué lindos Ay, están demasiado preciosos Me encantan ¿Quieres escuchar la música? Sí No, sí, está frío Esto está súper frío Me recogí el pelo porque hay un calor Ya que tuvimos que estar muy bien Ya no somos princesas ¡Qué rico y caliente! Pedimos croissant con Nutella Y esto es bravo, pero miren esto Explícame eso Me encanta Hecho, deshecho Ay, miren esto que cómico Vinimos a Laston A tirarnos una fotito Para complementar Ahora que Instagram, gracias a Instagram Tenemos la función de subir Tipo 20 fotos Queríamos complementar la salidita del café Con algunas fotitos aquí Que este lugar está demasiado lindo Parece Miami Parecemos que estamos allá Pero estamos aquí Vamos para la casa Vamos ahora A coger un carro en línea Hasta La Habana, ¿no? Y vamos hasta la lanchita ¿O cómo vamos a hacer? O podemos coger un carro O podemos coger un carro Y quedarnos en regla Y bueno, vamos Ay, mi calcadón No, tu calcadón Ay, no sé Es que ya que estoy en un carro Que me dejo súper cerca de mi casa No sabemos Pero estamos muy felices El día de hoy Ha sido muy productivo Muy emocionante Y todo nos ha salido súper bien Así que estamos súper felices Con todo Voy a guardar el teléfono Porque me lo roban ¡Cubá, que viva Cuba! ¡Cubá, que viva Cuba! ¡Cubá para siempre! ¡Cubá, que viva Cuba! ¡Cubá, que viva Cuba! ¡Cubá para siempre! ¡Cubá, que viva Cuba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena música! Llegamos a La Lancha Nos vamos para Arrela en La Lancha Así que van a conocer La Lancha Se cuenta que no está tan llena, ¿verdad? Sí, sí, qué es Qué show hemos pasado Ya después les contaré mejor ¡Qué drama! ¡Jamás pensé! Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Sí ¡Fabby! 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 Y ahora les voy a hacer el unboxing De afinar la cartera que me compré Que bueno, ustedes vieron todo el show Que yo formé Pero miren esto Que belleza Me encantó Está hermosísima Me encantó Y súper súper baratilla Mis impresiones de yo-yo Ya había ido una vez Me había encantado y ahora me encantó Más todavía Y las cosas de verdad que no son tan caras En comparación como están en la calle O como valen por Facebook O por otros lugares De verdad que es súper linda y súper económica Entonces Viene con esta Correguita Y con esto Y huele riquísimo Ay Y el forro rosado, miren que lindo Entonces ¿Cómo es esto? Tienes que quitarle el negrito, ¿no? O amarrárselo Para cambiar el negrito y amarrarlo Sería Por aquí Y por aquí Y por aquí Y qué lindo Yo quiero una de esas Lo que esto queda fue Porque tiene seguimiento No se quita Ah, sí, sí, se quita Claro, sí No se quita Esto tiene como un Ay, sí Oh Mira Sí Porque es como Como que tiene como un broche aquí Me encanta Más o menos Más o menos quedaría Me encanta Está súper, súper, súper chulo Fabiola, enseña tu Enseña tu vestida Miren qué lindo Con las tiritas cruzadas Alante Estas compras humildes Así Largo Y como que La espalda afuera Bueno, aunque yo se los mostré En el probador creo que yo Se los mostré Sí Pero bueno No sé si me miran a pedo aquí No sé si me miran a pedo aquí